Última hora, Cauca, para estar bien informado. Y en temas nacionales hay una difícil situación, comentarles que más de 20 mil billones de pesos suman las obras que se encuentran en estado crítico en todo el territorio nacional. Las obras inconclusas y los elefantes blancos en Colombia suman más de 20 billones de pesos. Una cifra exorbitante, en donde Bogotá y Cundinamarca ocupan el primer lugar con la mayoría de ellas. En la Contraloría de Bogotá continuamos haciendo seguimiento a la infraestructura pública de la ciudad. Parece que es un tema muy crítico de lo que hemos denominado obras críticas y por eso estaremos muy atentos desde la Contraloría y desde nuestro marco funcional, constitucional y legal para poder generar los escenarios en los cuales se puede avanzar. El ente de control le puso la lupa a una de estas obras, la Alcaldía Local de Tujuelito, la cual estuvo detenida por más de una década y que gracias al especial seguimiento de la Contraloría Distrital, esta obra deja de ser inconclusa. Pudimos hacer el recorrido por toda la obra con todo el equipo auditor, que se conozca muy bien su nivel de avance y lo que se ha definido es que en el próximo proceso auditor que está próximo a iniciarse, este será uno de los temas que entrará en ese proceso de fiscalización. Con un avance del 94% y más de 30.000 millones invertidos, este nuevo espacio para la capital ya tiene fecha de entrega. Estamos, como les digo, finalizando lo que es la ejecución de la obra el 17 de julio, posteriormente entraría el contrato de lo que es mobiliario y dotación y pues ahí vamos adelantando para que alrededor del mes de septiembre ya la comunidad pueda, digamos, que tener un equipamiento inaugurado. En septiembre, más de 200.000 habitantes en la capital del país podrán disfrutar de un espacio fundamental para la participación cultural de Bogotá.